Que mi amigo es bien adicto de los 16 No quiero decir nombres, no, no quiero decir nombres No, trabaja quien te elegís, ¿verdad? Sí, sí Es floor manager Sí, sí ¿Qué nos puedes decir de estas experiencias que viviste, de estos infiernos que tocaste? Sabes que el programa es de chacoteo, pero nos gusta tratar temas profundos Que le pueden servir a la juventud que está de aquel lado Ya sabes que no quiero hablar de eso porque me excita Con razón, yo dije, ya tenemos perro y me está babeando Y el viejo morro, el culebrón De verdad, ¿qué tan galán eras de chavo? Porque una te ve y sí se me anda antojando un Milky Way No, sí, la verdad, la verdad Si me estuviera agarrando un número de leche, ¿me sacarías? Es una, es una El duque, de veras Entonces, ¿qué haremos? No, fíjate una cosa, un aplauso para Johnny Lo que está comiendo 50 años en el ambiente artista Y vienes de una familia de artistas completamente, mi rey Y eso es muy bonito Bueno, no es chacoteo de diversos colores los artistas En este sentido, en el sentido de que andan en la, anduvieron en la música En las artes escénicas, en todo Los laboríen siempre tan movidos en los escenarios Exactamente, mi hermano Abraham es el catalogando el mejor bajista del mundo Ya estudió teatro, ¿me entiendes? ¿Es de usted esta cara cadena o es de Cora de Lira Corina Corona? Preguntóle a Araceli de Lara, Carina Corona y Carina Corona contestó No deliria a Araceli de Lara No me llamo Carina Corona, me llamo Corina Corona Dime como... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! No, Johnny, yo sería incapaz Acuérdate que lo ensayamos Yo sería incapaz, mi rey ¡Cállate, hijo! ¡Cállate, cabrón! No te maltrates Van a decir que tratamos mal a la gente de color en este programa, por favor Acuérdate, saludos a tus primos en Sudáfrica que nos están viendo ¡Cállate, mi gente! ¡Cállate, mi gente! ¡En Zimbabue! ¡Otóm bien, se quedaron todas las chicas suman de Obama! ¡En Zimbabue! ¡En Zimbabue! ¡Jarebo que estén me gustando! ¡Las chicas suman el floor manager! ¡Y Obama también! ¡Oban, ten mensajes subliminales ocultos! ¡Obama! Canal 5 al servicio de la comunidad Solicitamos su colaboración para localizar a los parientes De este niño de Mozambique que se encuentra aquí En el estudio de Telejit ¿Te gustaría? En vez de acta de nacimiento que tengo ¿Qué tienes en lugar de acta de nacimiento? ¡Carta de captura! ¡No! ¡Fuera de onda! ¡Oye! ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Ven nomás! ¡Ven los presupuestos! ¡Vean esto! ¡Enséñamelo a Memo del Bosque que nos están viendo en su casa! ¡Oye, qué poca madre, Memo! ¡De verdad! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Eso vale madre! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Me chingué todo aquí! ¡Le salió un recto de mandril! ¡De mandril se le puso! ¡Todo rosa y floreado! ¡Oye! ¡Con todo respeto! ¡Memo del Bosque! ¡No la cinden! ¡Esas sillas las usaban en Black & White! ¡Esas sillas eran un atentado para alguien! ¿Qué poca madre? ¡Es que la pinche silla es blanca! ¡Es que la pinche silla es blanca! ¡Te lo dije! ¡Sillas blancas! ¡No! ¡Mis cachetes! ¡Mis cachetes! ¡Perdón! ¡Me tuve que hacer la liposucción! ¡No mamá! ¡Oye! ¡Qué poca madre! ¡Qué acto de racismo ese! ¡No hombre! ¡Me cae! ¡Si no fueron todos los camarógrafos los que dijeron! ¡Ay! ¡Asústese que vamos! ¡Un hinche frijolazo! ¡Hay que tumbarlo o algo! ¡Las pellizcadas para Memo! ¡Pellizquito de juguete por ojete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy a poner a actuar, mi querido Johnny! ¡Me voy a poner a actuar! ¡Tenemos una dinámica que se llama las pellizconovelas! ¡Y al rato! ¡Tú sabes que hubo un clásico! ¡Hubo un clásico del... ¡Venga, no, no! ¡Ya lo perdimos! ¡Ya lo perdimos! ¡Perdón que aparezca más flaca de los cachetes! ¡Pero ya no puedo! ¡Me hice la posición boca a boca! ¡Ay! ¡Un dentista, por favor! ¡Híjole, qué bárbaro, Johnny! Tú sabes que hubo un clásico que todos de niños veíamos y nos movía el corazón que fue esta película de Angelitos Negros en sus dos versiones, ¿la recuerdas? ¡Pintor que pintas con amor, ¿por qué desprecias mi color? ¡Porque la silla blanca en la madre me dio! ¡Bravo! 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 ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sobra! ¡Sobra decir cualquier cosa! ¡No! ¡No, Johnny! ¡No! ¡Porque luego te sale un cangú! ¡Te pego un huevo! ¡No! ¡No! ¡Ay, censura! ¡Ay, censura! No nos vaya a salir ahorita un pato Lucas Si se te rompe un huelito A mí no me toco las cigüeñas Si el pato Lucas, acuérdate Llegaste tarde porque veniste demorado Muy bien, vamos Ay, qué mamonas hoy Vamos a ver una versión en la pellizconovela Y esto es al revés Esto se llama Angelitos blancos Vamos a ver Pintor que pintas iglesias Pinta el angelito